¡Hola a todos! Soy Esther de la web.com Hoy os voy a enseñar cómo hacer un recogido súper fácil para todas aquellas que no tengáis ni idea, ni idea, ni idea de peluquería Un recogido súper fácil que va a ir con relleno Voy a utilizar rellenos de estos, los donuts estos Estos los podéis encontrar ahí de diferentes tamaños, de varios colores, según el color de pelo Aunque ya veréis, voy a utilizar con ella en negro, porque no se tiene que ver, ¿vale? El relleno Y es una manera de que te quede un moño súper bonito Y nada, no hace falta ni que sepas nada de peluquería, ni nada, y os queda perfecto Y es ideal para ir a una boda, para un convite, o para ir a hacer fiesta, o lo que queráis, para una reunión importante ¿Vale? Yo se lo voy a hacer al lado, ¿vale? Y veremos si nos sobra pelo, se puede hacer una trenza o la podemos adornar ¿Vale? Entonces voy a comenzar Primero de todo lo que voy a hacer va a ser cepillarle el pelo ¿Vale? Y se lo voy a mandar todo para el lado Porque le voy a hacer una cola aquí Le voy a echar un pelín de lata para que le quede bien pulido Voy a utilizar un gancho Y le voy a apretar bien el gancho Para que le quede la cola bien hecha ¿Vale? No podemos acabar de pulir Si vemos que le queda algún pelito o algo, pues se acaba de pulir ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser introducir el dono Aquí Y con el dono lo que voy a hacer Voy a cepillarle el pelo bien Voy a dividirlo Voy a cepillar bien porque tenía rizadito el pelo Ella Una cola Y Le voy a repartir todo el pelo Por el dono Cepillando Ya digo que hay de varios tamaños Este es el más grande Pero si tenéis Pero es para que quede de la forma más espectacular Pero mirad Entonces lo que voy a hacer Y ya va a necesitar dos ganchos Voy a aplicarle el gancho Aquí alrededor Muy ángulo Muy bien Y voy a repartir el pelo Para que no se vea Lo que es el relleno Ya digo que en su caso Utilizaría yo el rubio O uno de una medida inferior Voy a echar laja Y voy a comenzar a pulir Y acabar de cubrir Entonces voy a comenzar a utilizar invisibles Eso sí De su color Para fijarle Bien lo que es el mono Y le daría una cosa así Acabo de pulir toda la zona de aquí Si tuviese el pelo más largo Y os sobra pelo Podríamos hacer Con el sobrante Pero es que haya ido clavado Con el sobrante una trenza En su caso Como no es así Lo que voy a hacer Le voy a aplicar una decoración En vuestra decoración Pues se la voy a aplicar Para que veáis que podéis Adornarlo Y esto Se aplica un invisibles Aquí Todo esto lo venden en mercerías Si queréis adornos De este tipo O tal Mercerías lo tienen Y donde acaba Lo escondo un poquito Y le aplico Tremisible Entonces le quedaría El moño al lado Moño perfecto Y nada En 3 segundos Espero que os haya gustado El tutorial Que lo practiquéis Ya sabéis Si lo podéis hacer Al lado Arriba Donde queráis Yo lo he hecho al lado Porque para las pistas Queda súper bonito Es para al lado Y nada Espero que os guste Y nada Pulgares arriba Y muchísimas gracias Hasta el próximo tutorial Chao Chao